Este martes se llevó a cabo el acto inaugural de la Casa Comunal de la Organización Abreu en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ante la culminación de la obra, residentes en la zona mostraron su agradecimiento y a su vez solicitaron otras construcciones requeridas. La obra de la Casa Comunal de la Organización Abreu en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Además, la delincuencia ha disminuido considerablemente. ¿Esperas a soluciones problemáticas? Llevan el Cordero, NTN, su noticiero regional. Llevan el Cordero, NTN.